La Superintendencia de Sociedades informó que durante el 2021, el sector minero en Colombia registró un aumento del 34% en los ingresos sumados de 32 empresas del ramo, entre ellas Cerro Matoso, que se asienta en territorio cordobés. Según las Supersociedades, en el 2020 se evidenciaron ingresos operacionales por $25.7 billones, cifra que contrasta con los $38.9 billones de 2021. De hecho, el informe detalle una recuperación de este renglón de la economía al pasar de $11.26 millones en el 2020 a $22.8 en 2021. Dicho listado, lo encabezan empresas que se enfocan en la extracción de carbón. En el primer lugar está Drummond, seguida por Carbone del Cerrejón, y en el tercer puesto Cerrejón Zona Norte. En el cuarto puesto, se encuentra Cerro Matoso, seguida de Meprecol y Osprey, entre otras, que se dedican a la extracción de metales.